Ven junto a mi Y abrázame como antes Acuéstate que quiero hacerme tuyo Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca sufrir, se acaba como empezó Si estás cansada de mí, de ti cansado estoy yo Si nos amamos ayer, mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mi, a hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió, entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar, a separarnos y así decir adiós Ven junto a mi, y abrázame como antes Acuéstate que quiero hacerme tuyo Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Lo nuestro toca sufrir, se acaba como empezó Si estás cansada de mí, de ti cansado estoy yo Si nos amamos ayer, mañana todo será tan diferente Por eso ven junto a mi, a hacer por última vez Lo que hasta ayer nos unió, entre el amor y el placer Y que hoy nos puede ayudar, a separarnos y así decir adiós Ven junto a mi, y abrázame como antes Acuéstate que quiero hacerme tuyo Hazme feliz como aquella primera vez Que ya no hay más, dime adiós Porque el amor se va Porque el amor se va Porque el amor se va Y ya no hay más, dime adiós Y ya no hay más, dime adiós Gracias por ver el video.